La lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos, con sus autoridades para maltratar a Pablo y a Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra, sentado, un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre. Nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y éste, fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta, Levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia, Los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas y, con la gente, quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e interrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo, Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos, de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas, permitió que cada pueblo anduviera su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándoos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas disuadieron al gentío, de que les ofrecieran un sacrificio. Esto es, Palabra de Dios. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se la ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, será amado de mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros, y no al mundo? Respondió Jesús, y le dijo, El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora, que estoy a vuestro lado. Pero, el Paraclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el Evangelio de Juan es un pasaje en el que Jesús habla a sus discípulos acerca del amor y la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. En este pasaje, Jesús enseña que aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos, recibirán la presencia del Espíritu Santo para guiarlos y enseñarles la verdad. Jesús comienza diciendo, El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. Aquí, Jesús está enseñando que aquellos que aman y obedecen sus mandamientos, tendrán una relación cercana con él y con el Padre, y él se manifestará a ellos de una manera especial. Luego, Jesús continúa diciendo, El que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquí, Jesús está diciendo que aquellos que aman y obedecen sus mandamientos, tendrán la presencia del Padre y de él en sus vidas, y que harán morada con ellos. Jesús luego habla de la presencia del Espíritu Santo en la vida de sus discípulos, diciendo, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí, Jesús enseña que el Espíritu Santo, será enviado por el Padre para guiar y enseñar a sus discípulos, recordándoles, todo lo que Jesús les enseñó durante su ministerio terrenal. El Evangelio de Juan, es un pasaje que enseña acerca del amor y la presencia del Espíritu Santo, en la vida de los discípulos de Jesús. Aquellos que aman y obedecen sus mandamientos, tendrán una relación cercana con él y con el Padre, y recibirán la presencia del Espíritu Santo, para guiarlos y enseñarles la verdad. Este pasaje, nos recuerda que, nuestra obediencia y amor por Jesús, es la clave para experimentar, la presencia de Dios en nuestras vidas, y que el Espíritu Santo, es nuestra guía, y maestro para seguir el camino de la verdad. Que la bendición de Dios, quede con todos ustedes.